Atención, atención porque ha sucedido en La Paz y es que en un operativo sorpresa se ha encontrado algo que ha llamado mucho la atención y que preocupa en un alojamiento, Claudio. Vania, estamos en el alojamiento Ramírez en la calle Bustamante, esta es la pieza número 11. Vas a ver en este momento que se han encontrado entre las pertenencias de una mujer de 22 años quien estaba aquí al interior, pues, Piner. Presuntamente esta sería pues dada a menores de edad que se encontraban alojadas, pues, junto a esta señora y lamentablemente, pues, hay esta situación en este operativo sorpresa. Estamos junto al suboficial Mayor Apasa que nos va a dar más detalles. Buenos días. Muy buenos días a las de Bolivisiones, suscriptores del social Apasa de la FEDCCI. Justamente, cuando realizamos el operativo y dando cumplimiento al plan de operaciones por una Bolivia mejor y a la superioridad, nos encontramos en la zona 14 de septiembre de la avenida Buenos Aires, en Characalles y Carto Bustamante. Ingresamos al alojamiento Ramírez. En la pieza 11 ubicamos a la señora de 22 años, en la pieza 11, estaba alojada con dos menores de edad. Ingresamos y justamente verificamos tres boteles de plástico con un líquido que al parecer es Tiner. No sé qué pretendía esta señora con los dos menores de edad, que es de 15 años y de 13 años. Justamente, conversamos con los menores de edad y estos dos jovencitos adolescentes siguen estudiando. Uno vive posiblemente en la cuella suya y otro en el alto. Pero esos dos jovencitos adolescentes siguen estudiando. Vamos a nosotros a investigar, vamos a indagar más acerca de este caso. Voy a ingresar en este momento a la habitación para comprobar, de hecho pueden observar que no está en muy buenas condiciones. Buenos días, queremos saber, ¿es cierto esto de que les dabas Tiner a los menores? ¿Por qué se encontraban contigo? No, pregúntales, yo no les daba Tiner en ningún momento, les he dado. Yo no les conozco bien, solo me han dicho, me voy a desalojar porque no tenía parte de su pasaje ellos. ¿De dónde los conoces? ¿Son familiares tuyos? No, no los conozco. ¿Esas botellas, las cuales han encontrado entre sus pertenencias? No han encontrado, han encontrado en la cama, no han encontrado aquí, en la cama han encontrado. ¿Y por qué usted estaba con dos menores de edad? ¿Tiene la... ¿Tiene el permiso de los padres? No, yo les he dicho váyanse de eso, yo tenía que ir a agarrar ropa con ellos, ¿no? Porque yo me lo hice, se dijo. Pania, esa es la situación que nosotros estamos viendo en este momento. Ya puedes observar, estamos tratando de indagar, de hecho también hemos hablado con los menores y la situación es similar. Ellos nos indican que, pues no tienen ninguna relación de parentesco con la señora de 22 años. Uno vive en el alto, otro vive aquí cerca, en la calle Buenos Aires, exactamente en la Coyazullo también. Y pues no... ¿Cómo es que estos menores han logrado...? No solamente querían alojarse. ¿Cómo es que estos menores han logrado ingresar a este alojamiento? ¿Qué pasa con el control, la administración de este lugar? Eso es lo que justamente queremos indagar. Oficial, ¿se ha podido contactar con el administrador del alojamiento para saber cómo han ingresado estos menores junto a otra persona? Claro, claro. Primeramente nos hemos entrevistado con el señor administrador del alojamiento de Mírez. Prácticamente él nos ha acompañado a la pieza 11. Y justamente con él hemos verificado que a la señora de 22 años, juntamente con los dos menores de edad, tanto la señora que es de 22 años y el administrador, están en calidad de aprendidos. Bien. ¿Ya están aprendidos? Están aprendidos, sí. Y justamente también queremos llamar a la reflexión a los padres de familia, a las mamás, a los progenitores, a los hermanos mayores, que tienen que cuidar mucho a sus hermanos menores, y justamente si son adolescentes, porque estos menores de edad pueden ser víctimas de violencia sexual, pueden ser víctimas de trata y tráfico, o caso contra víctimas pueden ser de agresiones físicas a sus menores de edad. Muy bien, Claudio, gracias. Y también la fuerza especial de lucha contra el crimen es un órgano especial. Gracias, Claudio, por la información. En breve vamos a retornar contigo por la gravedad de este caso. Esta es la mujer de 22 años que se encontraba dentro de un alojamiento junto a dos menores de edad. Y mire usted, lo que está viendo en este velador, aparentemente es tíner. Y según la información, era que esta mujer les obligaba, sí, al consumo de tíner, justamente, o la inhalación del tíner, a estos dos menores. ¿Qué hacían en este lugar? ¿Dónde están sus padres? O varias preguntas que las vamos a resolver en breve. Reiteramos la información. La información, una mujer ha sido encontrada con dos menores de edad y según la denuncia les obligaba a inhalar tíner. Claudio, hay novedades. ¿Qué dicen los administradores de este alojamiento? En este momento estamos con uno de ellos que está en calidad de aprendido, según la policía. Él es Max y queremos conocer cuál es la versión. Tenemos una pregunta, señor. ¿Cómo es que ingresaron estos menores sin ninguna identificación junto a esta señora? Sí, señor periodista, bueno, muy buenos días. Sí, justamente yo he venido a reemplazar a un familiar que estaba mal de salud y en ese momento, sí, una señora ha venido, una señora mayor, dos jóvenes. Entonces, yo le he pedido carnets. Entonces, ella se ha rogado mucho, yo voy a garantizar todo. Yo le he dicho aquí hay controles, no pueden venir sin carnet. Entonces, ella ha insistido y por humanidad yo le he dicho ya, si hay control, por favor, ustedes se hacen, no tienen carnet de ustedes. Entonces, ellos ingresaron. Esta señora me ha rogado harto, ella ha garantizado. Entonces, yo no tengo mucha experiencia en trabajar en esto, yo soy de tercera edad. Entonces, tal vez me he equivocado o por mucha humanidad le he aceptado. Pero, y también así mi mala suerte, otro estaba administrando por mala salud, se ha bajado abajo a descansar. Entonces, yo ahora, no sé, me siento muy mal porque mi mala suerte, no, ese, yo parece que no tenía mucha experiencia en este aspecto, no, en su tercera edad. Nada más puede ser señor periodista. Ahora, el señor está en calidad aprendido debido a esto, Bania. Esa es la situación que está pasando. La policía sigue investigando y reitera la misma advertencia de que si son menores de edad en cualquier alojamiento, no simplemente por un ruego, no simplemente por una petición tienen que dejarlos pasar. No es algo que ocurre, pues, solo una vez, sino que es muy frecuente en este tipo de alojamientos en distintas zonas de la ciudad de La Paz. Y hemos podido escuchar el testimonio en este momento del administrador. Así es, y hemos hablado también con esta mujer de 22 años, quien dice que no conocía a estos menores y que les había pedido incluso que se vayan, pero en el lugar, en esta habitación, se han encontrado aparentemente botellas con tiner. ¿Qué hacían dos menores de edad en este lugar? El administrador, quien estaba a turno, ha reconocido, él dice, ha sido mi error. Sin embargo, veremos qué dicen las autoridades y también las investigaciones. ¿Dónde están los padres de estos menores que hacían con una mujer de 22 años? ¿Y por qué se ha encontrado tiner dentro de esta habitación? Lo vamos a saber porque el día investiga. Gracias, Claudio.